Muy buenas para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. ¿Cómo es la vida? Una mujer hermosa, una mujer exitosa, modelo profesional, una mujer estudiando en su universidad, con un montón de admiradores, escoge uno de ellos y se casa con el muchacho, muchacho de buena familia, profesional, ingeniero. Se arma el sueño de una mujer, construir su hogar, casarse, tener sus hijos y de pronto la vida que es una tómbola y va girando, le destroza todos sus sueños. Le agradezco mucho a doña Natalia Bolívar, es la esposa de Alejandro Ramírez, un ingeniero cuyo secuestro conmovió la sociedad antioqueña y que ya tuvo un desenlace porque el cadáver de Alejandro fue encontrado. Natalia, vuelvo a decirle que le agradezco mucho y me encanta tenerla en este programa. Muchísimas gracias a ti Luciano por invitarme a este maravilloso programa y bueno a toda la teleaudiencia para poder escucharme en esta hora. Muchas gracias por la invitación. Bueno Natalia, ¿cuándo empieza exactamente el Calvario? Bueno, nuestro tormentoso Calvario comenzó el 2 de marzo del año 2015 a las 3 de la tarde cuando fue la última comunicación que tuvimos con mi esposo Alejandro Ramírez, el cual fue secuestrado en el municipio de Girardota. Hasta esa hora me pude comunicar con él y de ahí no volví a saber de él hasta que llegaron las primeras pruebas de supervivencia que fueron cartas escritas grafológicamente por él y hasta el 24 de marzo que fue la última fecha en la que recibí la última carta, no volví a saber nada de mi esposo. Y en ese lapso Natalia, ¿qué te pedían los secuestradores? ¿Qué le exigían a la familia? Inicialmente, en la primera llamada se comunicaron directamente con mi suegra, la madre de Alejandro, pidiéndole mil millones de pesos. Posteriormente me llamaron a mí a pedirme la misma cifra y en la última carta la recibí con una llamada ya pidiendo 500 millones, los cuales no teníamos porque en realidad no somos personas que tuviéramos el poder adquisitivo para pagar ese rescate. Yo se lo manifesté a los secuestradores, les dije que estábamos pasando por una situación crítica en la empresa, que éramos una pareja que apenas estábamos comenzando a emerger con unos sueños, con unas metas por lograr, pero que infortunadamente no teníamos ese dinero para pagar el rescate de mi esposo. ¿Y cuándo se corta todo nexo con los secuestradores, con Alejandro? ¿Cuándo se corta toda comunicación? La última carta la recibí el 24 de marzo, donde mi esposo me manifestaba de que estaba mal, estaba enfermo, estaba en una situación compleja de salud, estaba angustiado en unas condiciones infrahumanas en el cautiverio, pero al día siguiente, el día 25, recibí la última llamada de los secuestradores, me decían que cuánto dinero había recogido, realmente no podía ser la noticia pública por seguridad para mi esposo, entonces no teníamos la manera de cómo recoger ese dinero en el momento. Vuelvo y reitero que éramos empresarios, pero no teníamos ese monto para poderlo entregar y yo les dije que me tuvieran paciencia, que yo iba a hacer lo posible por recolectar ese recurso económico, me decían que estábamos haciendo muchísima boya en medios, que ya paráramos con todo, con todo ese tema de plantones, de marchas, de manifestaciones que estábamos realizando, todo ese impacto de ciudad que se realizó, yo me comprometí en que así lo iba a hacer y lo último que le dije al secuestrador era que lloraba por ellos, que yo los bendecía, que yo era una mujer de fe y que por favor no le hicieran daño a mi esposo. Esa fue la última comunicación que tuve 25 de marzo del año 2015.